¿Qué es el Senado de la República? 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 ¿O la misma editorial ya tiene pacto con Monreal para que al pagarle las regalías de los libros le den su parte a Monry? ¿Qué es el Senado de la República? Y dices, cabrón, en mi perra vida había visto yo ese libro, ni lo compraría. ¿Y lo ves cuánto cuesta? Y dices, 500 pesos. Por un libro de un político, no gracias, paso. Y dice, ¿cuántos habrá vendido, caray? Bueno, para lograr este ventado bestseller, que es como el sello de que eres un gran escritor, eres un escritor que le interesas a la gente, se requiere vender 10.000 libros. Y Ricardo Monreal se compró 11.000, con lo cual, muy fregón, volvió su libro bestseller, porque él mismo se compró las 11.000 unidades de este tamaño, el cinismo de Monreal. Ahora vamos a ver qué es lo que responde Ricardo Monreal. Dice, Monreal responde a la difamación de Sin Embargo. Desmintió los reportajes de Sin Embargo, en el que se afirma que el Senado de la República adquirió 1.000 de sus libros por un precio de 2.000 pesos cada uno. Este es el primer reportaje. Además de que para la compra de varias obras para este órgano se usaron firmas falsas. Con estos textos han sido golpeado políticamente. En una entrevista presentada en el programa Sin Embargo, de los periodistas, la autora del reportaje, Daniela Barragán, cuestionó a Monreal sobre las adquisiciones de sus obras por el Senado, especialmente en lo referente a las presuntas firmas falsas. En vez de leer todo esto, que aparte no me deja acercarlo para que lo lean bien, vamos a ver lo que declaró Monreal. ¿Por qué? Porque aquí me llama la atención dos cosas. Hay que escuchar primero lo que argumenta Ricardo Monreal, pero sobre todo el cómo pierde la cordura. A mí me había tocado escuchar a Ricardo Monreal y la realidad es que lo que sea de cada quien, cuestionable sus traiciones. Pero es un político de categoría, es un político que sabe manejar el temperamento, es un político que sabe expresarse, es un político que sabe hablar. Y el día de ayer, yo creo que no se esperaba que le tocaran este tema, pero vamos a ver un Ricardo Monreal que de verdad, completamente fuera de lugar, gritando, amenazando con demandar a los periodistas por hacer su labor de ese pelo. Bueno, Ricardo Monreal, vamos a ver cómo intenta excusarse y sobre todo, de lo más delicado, más allá de la compra de libros, de la venta de libros, el tema de que desde la Junta de Coordinación Política, desde el esbirro también de Monreal, José del Río Virgen, se falsificaron firmas de senadores para estas adquisiciones. Vamos a ver. Se puede demostrar fácilmente con múltiples videos de jóvenes que vienen al Senado a los que se les obsequia mi obra. ...por la visión, corrección y actualización de los libros. Por eso, pero usted presenta, o sea, si usted cree que son falsificadas... No, yo no soy perito, no me meto en esto, no soy perito. ...pero no le preocupa que se estén autorizando compras en el Senado con firmas falsas. Son estos contratos, ya le dije, son obras mías que existen, son libros que existen, cuatro millones en cuatro años, en cuatro años, cuatro millones, un millón por año de mis libros, que yo cedo los derechos de autor, que no se venden. Si alguien denuncia que hay falsificación de firmas, debe de presentar la denuncia. ¿Cuál otro libro es? Solo el que no tiene firmas falsas porque hemos buscado al doctor José Manuel de Río Virgen, este es el que ya es. ...falsas, tiene que determinarlo en el Ministerio Público y tiene que haber una denuncia. El doctor Eugenio Martínez dice que ya mandó la solicitud. Pero dígale al doctor Eugenio que no se quede con la información, que vaya al Ministerio Público para que denuncie penalmente a quien él cree que le falsificó su firma. Es muy sencillo, sometámonos a la ley. Me lo diga porque yo voy a denunciar a quien lo compre. Tengo la conversación de que yo llamé a los números de su página de internet y ahí me dicen que lo venden aquí a las afueras del Senado en 350 pesos. No es cierto, es su palabra contigo. Entonces, ese es el problema que ustedes dan por ello, todo lo que creen. Pero si es un número de la Junta de Coordinación Política... ...pero mire, han falsificado mi voz, han pedido dinero a mi nombre desde la Junta. Yo no creo en eso, creo en las pruebas. Soy hombre de leyes, solamente con las pruebas que son las que yo les estoy presentando. ¿Cómo ven a Ricardo Monreal? ¿Completa y absolutamente fuera de sí? Ya no digamos en contra de un periodista que... Ok, ese es otro tema. Pero en contra de una mujer que le estaba diciendo... Oye, pues que yo he hablado a los números que están aquí, que pertenecen a la JUCOPO, que tú mismo lideras... ...y te digan, no, no, no. Pero es que hasta en esos números hacen fraude. Ah, caray, entonces es tu gente la que está haciendo las tranzas. Ah, qué chingón lavarte las manos. Pero si no, nadie está diciendo, y esto hay que entenderlo... ...nadie dijo que Ricardo Monreal agarró la hoja y... ...jajaja, voy a falsificar firmas de los senadores. No, lógico. Esta gente no hace esas cosas. Ni tampoco José del Río Virgen fue el que es acusado por el asesinato del alcalde de Cazones. No fue él con la pistola y lo acabó. No. Se está acusando ellos de ser actores intelectuales de los delitos. Nadie dice que Monreal la falsificó las firmas. Lo que sí se queda raro es que una firma que la debió haber proporcionado un senador... ...diga que no es y que quedó en evidencia que no era su firma. Y diga Monreal, no, pues si no, ¿quién sabe quién fue? Que lo dictamine un perito. O sea, es que no hay que poner peritos para ver que una firma no es la misma que la otra, caray. Ahí está finalmente el caso de Ricardo Monreal. Pocas veces lo había visto así y creo que por eso lo quería pasar el video, pero... ...entra en un completo estado de ira. Me recordó a Lorenzo Córdoba cuando lo exhibieron... ...cuando empezó a perder el control ahí mismo en la junta del INE. Así, así, de esos de fúricos, de ojos rojos, manoteando, echando... ...es cuando los agarra. Eso es lo que les molesta. Cuando los sacan de su zona de confort. Cuando los terminan quitando la máscara y desnudándole lo perversamente corruptos que son.